Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora comenzamos con las compras del buen fin que realicé directamente en la tienda de liverpool y pues iniciamos con esta de aquí que es la película de han solo una historia de star wars que es la edición que incluye el blu-ray el blu-ray bonus y el dvd de la película y que además incluye un bonito slip cover ya que también existe otra edición que únicamente es la edición blu-ray y que no tiene slip muy bien esta película pues no es necesario que hable mucho sobre ella de hecho ya sabemos que esta película no fue el éxito que se esperaba y eso ocasionó que los planes de disney para seguir con la saga de star wars cambiaran a lo que ya se tenía pues pues planeado vamos pero pues que les puedo decir a mí la película se me hizo entretenida se me hizo pasable pero hasta ahí la verdad si coincido con muchos esta película es un poco floja y a la fecha sigo diciendo que es innecesaria pero igual como les digo está entretenida y ya la tengo aquí ya digamos que ya voy al corriente con la colección de películas de star wars muy bien entonces aquí está la portada les voy a mostrar acá la parte trasera primero en el costado vemos que aquí está el rostro de han solo con este actor que por el momento no recuerdo su nombre aquí está miren este este es el nuevo han solo de este otro lado también tenemos al mismo personaje en la misma foto y ahora sí vamos a la parte trasera por ahí les dejo la sinopsis por si quieren leerla y pues el disco 1 es el blu-ray de la película el disco 2 es el el disco con material extra que es este que incluye aquí y el disco 3 es el dvd de la película sin extras nada más la pura película en este formato de dvd aquí les dejo unas capturas de esta película y ahora sí las especificaciones técnicas que viene la película en presentación 1 78 tiene audio en inglés español así como los subtítulos en inglés y español su precio original era de 345 pero a mí me hicieron un descuento de del 30% ya que algunas películas entraban con el descuento del 30 otras con el 10 esta le tocó el descuento del 30 y al final pagué como 200 que 241 si no recuerdo no me acuerdo bien pero pues no no pagué realmente mucho aquí está ya le quité el slipcover vemos que la portada pues es exactamente la misma con unas diferencias nada más ahí en el marco en la parte trasera pues también es lo mismo con unos detallitos pero pues entonces vamos a abrirlo ya le quitamos el plástico y vemos que los discos tienen imágenes lo bueno de las películas de star wars hasta ahora todas las películas de star wars que están saliendo bajo la licencia de disney les han puesto imágenes esto está genial porque con otras películas como por ejemplo con las de marvel o con las de las de animación de disney no incluye imagen aquí está el disco de la película el disco blu-ray luego acá está el disco bonus blu-ray con el halcón milenario y de este otro lado tenemos el disco dvd que también tiene una imagen muy muy bonita es lo único que incluye no incluye ningún folleto pero se agradece que tengan imagen cada uno de los discos vamos a dejarlo por acá aquí está y muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego